¿Quién eres? Oye, ¿qué hay? Escucha, vamos a ver, estamos mirando lo del viaje este que queréis hacer a Benidorm. Es imposible por estas fechas del puente que os pueda dar el mismo hotel que antes. ¿Es imposible? ¿A qué número llamar? Claro, es que lo que no podemos hacer es reservar con tan poco tiempo. Baja un poco la música, hombre. Digo, el parte, que es que no te oigo bien. No, es que estás equivocado, que estás llamando a alguien equivocado. ¿Pero quieres que vayamos para Benidorm o no? Pero si yo no voy a Benidorm. ¿Por qué? Porque yo no tengo la cara que tengo con el tema. ¿Qué estás equivocado de número? ¿Qué estás escuchando? Ay, joder, espérate, voy a quitar esto y voy a quitar esto. ¿Pero qué estás escuchando? Venga, un programa de televisión. Pero vamos a ver, ¿tú no fuiste ayer a Pilates? No. ¿Cómo que no? Joder. No, es que estás de cachondeo todo el día, Paco. Estás todo el día de cachondeo, macho. Que no me llamo Paco. Luego dices que en el restaurante que te llamaron la atención, en el último hotel en Benidorm, si es que vais con ansias, vais con ansias. Os lleváis hasta la fruta. No, ríete. Eso digo yo. Oye, ¿qué tal eso? ¿Fuiste a llevar las pruebas de orina el otro día o no? Oye. ¿Qué? Te llamó Carmen. ¿Quién es Carmen? La viuda, la viuda. ¿Qué viuda? La que me estuvo con Gonzalo, que se dejaron. Con el legionario, con el lejía. Qué goloso eres. Qué goloso eres. Escucha. ¿Qué? Que tienes la misma risa que un gordini. No, no eres tu antiguo ni la piche. Escucha. Échate un cante, venga. Un cante yo. No canto toda mi vida. ¿Cómo que no? Espérate. Échate un cante ahí. Venga. Escucha. Ay, mi Paco, mi Paquito. Paco, 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 Paco. ¿Qué quieres ir a venir? Olé. Ay, viva Cadi. Olé. Viva el arte. Picha. Ah. Ah. Va. Mira cómo me subo ahora mismo la chaqueta. Ahí va. Y te pego el taconeo. Taca, 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 taca. Taca. Bueno, escucha. Mira, ¿qué hago tú haces con esto? La reserva. ¿La dejo o no? Mira, ya estás otra vez con el arranque de la risa. Claro, güey. ¿Qué hacemos? ¿Te lo dejo reservado o no? Pero cómo me das reserva. Salís el martes de Cádiz. Te digo horarios. 10.30 los recogen en la plaza, donde está el mercado. Os vais con la furgoneta de José Luis. Os lleva él. Y luego vendrá Curro. Curro os llevará con el coche suyo. Bueno, ¿qué quieres que te diga? Y otra cosa. Oye, Curro está el pobre dejado, ¿eh? Está que no adelgaza nada. ¿No le dices nada tú a Curro? De tan maneras, mía, que te ha gustado siempre el cachondeo. Dejaste la legión y, ¿eh? La legión yo. Ay, que te va con el... Escucha. ¿Qué? Que te dejo que tengo que seguir con lo de los jubilados, con el tema del... Escucha, te dejo que tengo la agencia ahora mismo a tope. Ya me lo imagino. Que tengas buen día, Paco. Que no soy Paco, carajo. Venga, que te dejo que te tengo mucho cariño, venga. Adiós, Paco, que tengas buen día. Lo que tú digas. Venga. Oye, te dejo que te dejo que esté en la agencia. Pásate luego. Hasta luego, yo. Hasta luego, mis agentes. Chao. 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 Chao.